El hombre de la foto es Carlos Ernesto Chévez, hincha acérrimo de Alianza Lima, quien deseaba estar en las tribunas del Nacional en esta final. Sin embargo, el destino quiso que partiera a la eternidad hace 10 días. Este fue un partido que le prometimos a mi papá. Mi papá iba a venir, hace poco mi papá partió y nosotros prometimos que veníamos con mi mamá. Mi mamá, somos aliancistas desde que estábamos acá. Y eso se lo hicimos y se lo dedicamos a mi papá al triunfo, a mi viejo que está arriba, a Carlos Ernesto Chévez, Tito Chévez, Don Tito Chévez. La familia completa cumplió el deseo de Don Tito, liderados por Doña María Luisa, quien a sus 73 años estuvo ahí, en la tribuna, a Alenta. ¿Qué pensó cuando vino el bol? Me vinieron las lágrimas. ¿Cuánto más? Me vinieron las lágrimas porque me acordé de mi esposo porque él quería venir a este partido también. ¿Tenemos una foto de la noche? Sí. Estoy muy emocionada, de verdad que no tengo palabras. Estoy muy, muy, muy emocionada por esto y contenta a la vez porque ganó mi equipo, equipo de mis amores, de mis cuatro hijos y de mi esposo. La familia Chévez dejó el Nacional así, con el corazón a mí, tras ver ganar a su equipo, pero sobre todo sabiendo que Don Tito, allí donde esté, los observa feliz.